Muy buenos días, acá es Radio Universal, Montevideo contigo en esta mañana en la Rambla. Estamos frente al Hotel Casino Carrasco, aquí prácticamente en la seba, donde se cruza a esta linda plazoleta. Espacio libre, doctor Fernando Oliu. Acá tengo un montón de gente conversando, están haciendo bochinche, de hecho es para que la audiencia nuestra sepa que hay un montón de gente en torno al móvil de trabajo en la mañana de hoy. Nos pusimos acá abajo una palmera, acá los botijas que están limpiando este lindo sector, se van a estar preguntando qué hacemos abajo una palmera con todo lo que está pasando con los árboles. Espero que no se caiga. Ah, bueno, espero que el viento está empujando para el otro lado, capaz que zafamos. Pero lamentablemente ha sido un tema recurrente en las últimas semanas, el tema del remoto público. Es particularmente acá, por la cuadrada, le cortó la vida a una ciudad muy joven, normalmente sus pequeños niños se salvaron, y esta semana parece que se va a empezar a tomar medidas en el asunto. Pero vamos a empezar a saludar a los amigos que tenemos. Buen día, Macera, ¿cómo andás? Buen día, Líber, compañeros de transmisión, oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Buen día, placer en saludar a toda la audiencia de nuestro país, Montevideo Contigo. Y una cosita que tenemos que decir, porque sabemos que el amigo Morales, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionitas, sigue sábado a sábado este espacio. Ayer nos estuvo llamando con relación a un artículo que publicamos nosotros en el diario Al Día, relacionado al pago de Aguilar de los pasivos. Él encuentra que no coincide con lo que yo digo. Quedamos en llamarlo, lamentablemente, yo estaba en una conferencia de prensa en el edificio de Antel, no podía hablar con él. Salí de ahí, nos fuimos hasta allá, hasta la floresta, y cuando volví ya era tarde de la noche, imposible llamarlo. El miércoles lo que estoy llamando. Pero hay una cosa que es esta, nosotros somos muy democráticos, así que si el amigo Morales lo desea, puede escribir un artículo diciendo cuál es su pensamiento en relación al problema del pago de Aguilar de los pasivos. Que con mucho gusto, estoy seguro que tú, Lieber, lo vas a publicar en el diario. Pero si seremos democráticos, que personalmente, ayer en la mañana, dejé en la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas ejemplares de nuestro diario, porque es bueno que la gente también se entere de lo que uno escribe, y mucha gente no piense que uno hace llegar el material simplemente a determinados sectores. Me encantó la gente de la Coordinadora, me pareció que tiene terrible onda. Creo que coincidimos en que desde distintas veredas tenemos que trabajar por los problemas que tanto afectan a los jubilados. E inclusive hay una nota en el diario al día que dice que cuando los jubilados ganan 3 pesos, ahora se pretende que nuevamente se los cargue al sistema laboral y que se les permita laburar para que, bueno, para que lleguen a la vejez un poquito más dignamente. Sí, llegan a la vejez más dignamente. Podrán llegar a la vejez, pero difícil que lleguen dignamente, de acuerdo a los planes que tienen en estos momentos, llegan retos muy bien. Pero bueno, vamos a cantarles a los amigos a quien tenemos por acá en la vuelta. Tenemos a Andrés Ko, que ahora vamos a estar dando la palabra, con un tema que realmente nos ha llamado poderosamente la atención. Dante Nieves, Marcelo Caporale, que es quien nos recibe como el concejal municipal del Partido Cololado en la zona. Más allá que, como siempre decimos, acá vinimos a conversar con los vecinos y demás, pero le despedimos a la profesión que nos va a hacer para allá, porque creo que este es un lugar emblemático de Carrasco. Y ya nos vamos a contar algo. El capitán Ramiro Gómez, que cumplió años hace poquitos días. El capitán Ramiro Gómez, un amigazo que lo hemos acompañado en alguna vuelta por el país. Y acá tenemos un amigo sentadito que mira para el otro lado, que vaya a saber, capaz que no quiere que diga quién es. Estoy mirando para arriba. Vamos arriba, estamos con nosotros también. Pero vamos a entrar a uno de los temas que nos ha llamado poderosamente la atención. Por eso le pedimos a André que nos venga a contar qué fue lo que sucedió. La semana pasada salimos desde la plaza de Positos, desde el Parador, los delfines. Y como es el espíritu de Montedeo contigo, siempre contar lo que uno ve, lo que la gente nos cuenta y buscar soluciones. En ese momento hablamos de situaciones naturales que se dan, como los pocos servicios que tiene la Rambla Montevideana, la falta de baños de servicio higiénico, de paradores, el estado del pavimento. Hablamos de los árboles, del atraso en el raleo, en el tratamiento. Creo que no hablamos de política, hablamos de situaciones. Un concejal vecinal ha sido electo para defender esos intereses de los vecinos. Parece que esta situación molestó en el Consejo de Vecinos, por supuesto que a la oposición, al partido de gobierno o a alguno de sus integrantes, y se generó un terrible lido. Pero contanos tú, a ver, ¿qué pasó en especial? Bueno, es un poco difícil de entender lo que pasó. El tema es el siguiente. Nosotros somos vecinos, los que estábamos en la mayoría, de los vecinos, en este caso, que éramos concejales también, pero digo, se nos aceptó, porque hablábamos del barrio, de las falencias, de las virtudes, o de cómo mejorar. En definitiva, creo que un concejal vecinal, la función es que el barrio esté mejor, si no solucione los problemas puntuales que haya, y esa creo que es la función. Entonces, si podemos acceder a un medio como es la radio, para poder transmitir las falencias para que se arreglen, se mejoren, creo que es positivo y es bueno. Es de aquí que llegamos al Consejo Vecinal, y un poco más se nos, no sé, se nos increpó de que hubiéramos salido en la radio. A eso yo lo único que dije fue lo siguiente, que estábamos en democracia, que en democracia los medios son libres, y las expresiones de las personas son libres. Por lo tanto, uno puede decir lo que uno quiera, después se hace cargo de sus palabras. Las palabras son mías, o sea, yo me hago cargo de lo que puedo decir. Pero de ahí a prohibirnos salir en una radio, me parece que no es correcto. Tan incorrecto me parece, la prueba está que estoy saliendo hoy, una semana después de la mañana. Creo que hubo ahí más un mal entendimiento entre una persona que estuvo en la playa y vio el programa, entendió las cosas mal, y después se armó una tormenta en un vaso de agua. Espero que sea eso, y no que haya sido otro tipo de cosas. Pienso seguir saliendo en la radio, que lo digo a los oyentes, no creo que nadie pueda prohibirle a nadie hablar y decir las cosas como son. No se puede infamar. Si difamás, bueno, después te hace cargo. Pero si decís las cosas puntualmente en el caso, es que nadie te lo puede prohibirle. Yo creo que hay realmente un doble discurso en torno al tema de los consejos vecinales, al tema de los vecinos que participan. Se sabe que no es una actividad política. Sin embargo, y eso lo dice Liber Trindade, ha sido constantemente una plataforma de impulso de figuras políticas del frente. Y eso lo he vivido. Yo he sido concejal en un par de periodos. Y bueno, son duras las batallas que se dan ahí. Porque muchas veces uno cuando tiene la razón y pone sobre la mesa un tema, me han dicho, bueno, podés opinar porque tenés auto, me acuerdo. Una cosa que me pareció increíble. He vivido grandes, pero grandes peleas en un ambiente que no es nada bueno, nada productivo. Uno cuando en la vida trabaja lo que quiere estar siempre es en un buen ambiente. Los consejos con los que yo he podido estar realmente es lamentable el ambiente que se respira, el enfrentamiento, la falta de respeto. Y es muy mala cosa, habla muy mal. Digo, los problemas están y no está mal que los denunciemos. No está mal que les busquemos soluciones. Y si por ahí a alguno de ustedes los agarra en la vereda de enfrente, tiene el mismo valor que estar adentro. Me parece que hay que seguir trabajando como vecinos. Y a la larga se beneficiará el partido por el que ustedes laburen, porque el vecino te va a reconocer como un valor importante de determinado partido político. El frente ya creo que ha hecho bastante campaña durante todo esto para enojarse porque un puñado de buena gente, en este caso del partido colorado, haya salido a hablar de temas que están a la vista. Creo que no inventaron absolutamente nada. Hablaron, o sea, a título personal, porque los presenté como concejales, vecinales, y que en definitiva ahora sí eran colorados. Pero los hay colorados, los hay blancos, y hay gente totalmente independiente que creo que tiene un voto de valor en esos plenarios, que generalmente son improducentes, que nos llevan a ningún lado, y que se va el tiempo. En el caso de ustedes... Ah, me pide el micrófono. Es que incluso en los consejos vecinales, cuando tú te postulas, está en la misma representación, en el mismo organigrama, que podés presentarte por una comisión de vecinos, por una asociación civil o por un partido político. Así que no veo cuál es la inconsistencia cuando la propia Intendencia de Montevideo permite la representación de partidos políticos. En mi caso personal, las firmas mías son todas del Prova Vallista, y me presenté con lo que le decía del Prova Vallista. O sea que no hay ningún impedimento, porque la propia Intendencia en su reglamentación es la que avana eso. Perfecto. Yo insisto en que tienen que ser vecinos, con su corazón político, con su consigna, pero trabajando por vecinos. Hace unos días me escribí a alguien en el Facebook y me preguntaba cuál era mi ideología política. Yo le decía, y me decía si era de izquierda o de derecha, y la contestación era una pregunta. Y le decía, mi filosofía es el trabajo, la responsabilidad, el sacrificio, el esfuerzo, la constancia. ¿A qué filosofía política responde eso? ¿Izquierda o derecha? Y yo creo que ahí está el tema. Pues yo te voy a decir algo, mi ideología política es vallista. Simplemente, ni de izquierda ni de derecha, vallista. Pero además comprometido con la ciudad, comprometido con el ciudadano, comprometido con el barrio, con el hacer, con el trabajar, con el deber ser y no con el del deber tener. Sí, como hemos sido siempre los ciudadanos vallistas, trabajando con el barrio. Como por ejemplo esta magnífica Rambla, donde estamos transmitiendo hoy, que fue obra de gobiernos municipales vallistas, de gobiernos nacionales vallistas. Cuando te dicen acá que en 170 años no construimos nada. Por ejemplo, este hermoso lugar, que hoy la Intendencia Municipal de Montevideo presenta como un logro de sus gobiernos, en realidad es una obra que fue hecha en los años 40 y 50 por los gobiernos vallistas. Respondemos con obras. Muy bien. Bueno, en el próximo bloque vamos a estar hablando de un emblema, un emblema que está prácticamente acá a nuestras espaldas, el Hotel Casino Carrasco, el que ha estado a espaldas de este gobierno municipal, diría, durante, creo que todo su periodo. Pero vamos a estudio y enseguida seguimos con más Montevideo contigo. Gracias.